Estamos informando amigos televidentes, detienen a un sujeto acusado de violar a una mujer en la cooperativa Valerio Estacio en el noroeste de Guayaquil. La presunta víctima afirma estar preocupada, pues el supuesto agresor padecería enfermedades infectocontagiosas. La víctima tenía por costumbre salir de casa alrededor de las 5 de la mañana para dirigirse hacia su trabajo. Para llegar hasta la vía principal necesitaba cruzar por un espacio lleno de maleza. Asegura que siempre veía al mismo tipo merodeando la zona, pero nunca le prestó atención. Lamentablemente, la madrugada de este sábado él se acercó para agredirla. Se paró ahí y me amenazó. Y me dijo, vamos, vamos para acá, porque me estaba revisando a veces que tenía celular. Vamos para acá y ahí me llevó a los montorrales y me tenía un arma apuntada en la cabeza. Un revólver y tenía un machete. Él se sacó el pantalón y ahí me estaba quitando toda la fuerza. Y ahí fue que me abusó de mí. Asegura que la tuvo en ese lugar alrededor de una hora, tiempo en el cual no hubo alguien que pudiera ayudarla. Cuando logró liberarse de su agresor fue a contar lo sucedido con sus familiares. Y junto a ellos decidió que debía denunciar los hechos. Existe un certificado médico legal donde se indica efectivamente que la ciudadana fue objeto de un delito sexual. Y motivo por el cual la fiscalía inmediatamente iniciará las acciones pertinentes. Increíblemente, luego de cometido el abuso, el implicado le habría manifestado que deseaba vivir con ella. Y le ofreció llevarla hasta su casa. Le aseguró que a las 7 de esa noche llegaría hasta una tienda cercana para encontrarse y escapar juntos. En medio de la situación, la joven madre de familia fingió estar de acuerdo con la finalidad de poder capturar a su agresor. La mandamos y dejemos que se sentara a los laditos y nosotros nos escondimos. Mi yerno llevó un bate, le iban a dar, no que llegaron los policías. El implicado fue trasladado hasta la Fiscalía de Flagrancias donde reveló algo que inquietó más aún a su víctima. Al llegar hasta esta unidad, indicó que tiene varias enfermedades y efectos contagiosas, razón por la cual inmediatamente ha sido puesto en conocimiento la autoridad competente. El Código Orgánico Integral Penal establece pena de 19 a 22 años por el delito de violación sexual. Informó José Morales.